Otra cosa, lo que parecía una noche de fiesta, primer campeón de esta empresa, que parecía que iba a ser doble campeón ya este martes de Alejandro Chávez, salen unos muchachos y le faltan el respeto. Eso es una falta de respeto, yo creo que los... siempre que estaban unos jóvenes, como que queremos más y más y más, ¿no? Ciclo Ramírez se entregó conmigo, le di la oportunidad, muchos consejos, se tuvo mucho tiempo con nosotros, y me viene a faltar el respeto, se metió con la persona menos indicada a él, y todos esos delincuentes que trae atrás. Me la van a pagar uno por uno, pero el primero es Ciclo Ramírez, ahora que se elijo muy bien, le faltan pocos, ya lo operaron, se siente muy bien, uno, uno, dos mesesitos y van a ver, van a saber del legado dragón. Principalmente Ciclo Ramírez, que me vino a faltar el respeto, porque yo les tenía la mano, y así me pagó, de la forma que no se me hace muy justo. Y a todos los delincuentes que trae atrás, también uno por uno van a ir cayendo, se los prometo a todos ustedes, tu amigo octavón. Un maní importante que está tomando octavón de tu carrera, ¿no? ¿Cuál se puede decir? Muchos aires, de muchos aires que ha tenido, campeón de nuevo, de nueva cuenta. Sí, y ahorita yo creo, este es el primero, pero tenemos muchos, ¿eh? Ahí viene el martes, los Chávez, yo creo que Atlantis, la pareja mágica de tu servidor, estamos muy bien acoplados, tenemos muchos años de estar luchando juntos, yo creo que va a ser una buena lucha, yo invito a toda la gente que el día martes, en punto de las siete y media de la noche, se necesita ahí el arenamento, y van a haber muchos cambios, porque yo creo que, tanto Atlantis como otros servidores, estamos muy motivados, y la empresa, la policía comunitaria de lucha libre, nos está dando la oportunidad, nos está dando la confianza, se lo prometemos a los campeonatos, campeones de parejas mundiales, van a estar aquí, en la cintura de mi pareja, no, 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 Atlantis, la pareja mágica y un servidor. Cuando decábamos con su hijo, que le está dejando la vara muy en alta, la de consejo de lucha libre, se intenta de estar fuera, pero cuando regrese, pues usted nos lo debe dejar, la varón está alta. Bueno, yo creo que, pues como todo, tú sabes que sí está una lastimadosa de esa magnitud, pues tiene mucho riesgo, ¿no? Afortunadamente, el consejo mundial de lucha libre nos da el apoyo completo, la operación fue muy, fue un éxito, el apoyo del consejo, porque lo vuelvo a repetir, de la familia de Lutero, pues yo creo que más cobijados no podemos estar, regresar a la casa que me vio nacer, que me vio crecer, que me hizo estrella. Es un honor para mí estar en las filas del consejo mundial de lucha libre y cada vez que yo me subo, tan tarde a darle lo mejor de lo mejor de octagon, porque todavía tengo mucho rato y tengo mucho que darle a esa visión que día por día sigue la trayectoria de octagon, 40 ya, 40 años, pero octagon 40 y mi hijo que tiene que hacer su propia historia y que esta gente ahora está apoyando a mí. Muchas gracias, profesor.